Para bailar, para bailar, para bailar Ay, compañero, tengo las malas Tengo balones, un raparra He buscado por el camino Pero no he podido escuchar Para bailar Por los compañeros no me digan O de mi marín que se la comer Por los compañeros no me digan O de mi marín que se la comer ¡Eso! ¡Vamos pegando! ¡Otra vez! ¡Ahí vamos a saltar! ¡De nada, Monteduro! ¡Ahí vamos a saltar, Monteduro! ¡Vámonos, primo, Cristina! ¡Ele sentimos que te cuidabas ¡Ele sentimos que te cuidabas! ¡Ele sentimos que te cuidabas! ¡Ele sentimos que muchas chicas! ¡Vamos pegando! ¡Mmm! ¡Ele sentimos que te cuidabas! ¡Ele sentimos que te cuidabas! ¡Luzo! Puedes comer, tú no me digas más Puedes comer, tú no me digas más Puedes comer, tú se la comerás Puedes comer, tú no me digas más Puedes comer, tú no me digas más ¡Ay velo ambiente para tenerlas! fe